No hay otro pueblo que ve Mamá me la y me, yo te quiero ver tranquilo Ven a la y me, mi padre es mamá me la y me Mi gracias a ti lo siento Ven a la y me, no te puedo ver De los dos que hiciste en la mano No lo más, no lo más Si se escucha lo que les digo, a la vez que ¡Nama! ¡Aplausos para los dos! Con los dos, si se escucha lo que les digo, a la vez que ¡Nama! Si no lo hago, ¡Nama! Si se escucha lo que les digo, a la vez que ¡Nama! 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 ¡Nama!